El desempleo en noviembre en Colombia se ubicó en el 7.3%, según el DANE, es la cifra más baja desde el año 2011. Durante este mes, los ocupados se incrementaron en 513 mil personas, con respecto al mismo mes del año pasado, cuando la tasa de desempleo fue del 7.7%. En la medición del 2015, se destaca que el desempleo lleva 27 periodos consecutivos con tasas de un dígito, al ubicarse en el 8.9%. Y ojo a esto, las ciudades que tuvieron más alto desempleo durante el último trimestre fueron Quibdó, Cúcuta y Armenia.